Si tu me calientas, si tu me provocas, mami, vas a tener que aguantar Si tu me calientas, si tu me provocas, mami, te voy a dar duro Duro, 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 duro Ando revuelto, suelto, mami, no quiero cuento, si tu te calientas, yo me caliento Tu te pones sata, yo me pongo fresco, no me vendas sueño, vamos a hacerlo lento Si tu me calientas, si tu me provocas, mami, vas a tener que aguantar Si tu me calientas, si tu me provocas, mami, te voy a dar duro Duro, 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 duro Mami, aquí está tu empaque, gorritos de goma para empezar el ataque Cuando esté adentro, no me vendas que lo saque, esta es mi romboli, te voy a dar un jaque Mate, del equipo soy el cual tomate, delincenso party como el chocolate Cúcame con tus movimientos de karate, este es mi romboli, te voy a dar un jaque Mate, si no vas a hacer nada, mami, está quieta No me cúques, no me dan en la fiesta, si no vas a hacer nada, mami, está quieta No seas inquieta, pa' que prometes, mami, me cúcas y ahora te voy a dar fuerte Pa' que respetes, pa' que respetes, pa' que respetes Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro Desde Flow Studio, Jackie Mackie Brands Sonando diferente, como siempre Lumi Toots y Noriega Diamond Music